Me manda fotos por WhatsApp la shorty Imposible borrarla de mi memoria Y de que paso viendo como loco toda su historia Y me tiene escuchando bien loco de Nueva York Y mejor que en esto sumemos y que nos retemos A nadie le importa que contigo pegué Es un secreto cuando tú y yo nos comemos Y solo dime cuando bebe Dime cuando nos vemos Que rico grita cuando lo hacemos Las ganas matemos Mientras feeling prendemos Y dime cuando nos vemos Que rico grita cuando lo hacemos Las ganas matemos Mientras feeling prendemos Te recuerdo esa noche no te saco mi mente Inovitable traje quiero tenerte Tú también me quieres y eso es evidente Te botaron marico como se siente Y dale, escapémonos de este mundo Perdámonos los secretos guardemos No lo piensemos Chivámonos mientras nos perdemos Nuestras ganas la matamos Y en tu mente te recuerdo de lo rico que la pasamos Eres como un déjà vu Como un rata instantáneo Vente conmigo a navegar por el Mediterráneo Sé que no soy yo el único Sé que te tiran barrio Pero soy yo el nigga que te deja como acuario Te sigo esperando pa' que tú y yo nos capemos Yo te digo conmigo y sé que tú quieres también Y dime cuando nos vemos Que rico grita cuando lo hacemos Las ganas matemos Las ganas matemos Mientras Philly prendemos Y ven que las ganas matemos Mientras Philly prendemos Y importante que no arrebatemos Vamos a volver a los tiempos de Randy Dale, mami, chula, ponte ahí Los de otro planeta viajemos Esto tiene que fluir Y después de llegar a despecil Que los dos conduzcamos un mismo carril Para que tire la mala a los pilas de los perros Con un misil Mami, tú con ninguna vas a competir Y te puedo llevar Una nave espacial Mándale a Ubi, shory que tire a buscar Tu cuerpo y si te a pecar Nadie ocupa tu lugar Dime quién quieres ser Y lo que digas lo hacemos Un gusto conocerte, brindemos Y quememos Esto no se va a olvidar De mí tú te vas a acordar Hey, Lion Con el Tia Flo Poniendo todas las gas del loco De Norte a Red Solendo Y nos quedamos con todos Favorito de tu bolola Y Nada de ser tú Síguos controlando El sistema La calle y todas las nenas Ya